perspectiva no a la minería, sino al país para tener una fuerte recuperación, para obtener las divisas que tanta plata puede llegar al país con esta industria, igual que con otras industrias como el gas, el petróleo, el mismo agro y la agroindustria, pero constituir un tripo desproductivo que levante más rápido a la Argentina de lo que nos pasó. Yo personalmente agradezco muy, muy de corazón a Celeste y a todo su equipo de Panorama Minero por hacer esta feria desde hace muchos años, pero fundamentalmente por haber apostado a este evento con la característica que tuvo. Les pedimos disculpas en nombre de los sanjuaninos por haber atestado este lugar y por ahí que haya sido un poco dificultoso recorrer los stands, pero es parte justamente de la algarabía y del momento especial que vive nuestra minería argentina. Lo de ayer fue un hito histórico que esperemos, no nosotros, sino nuestros hijos y nietos, lo tengan en la memoria como un evento que cambió a la Argentina. Ese es el sueño. De hace muchos años venimos bregando para que la Argentina toda, su espina dorsal andina y patagónica tenga el desarrollo que merece y que constituya el refuerzo para la economía nacional que obviamente tiene, ya no como una potencialidad, sino como una realidad. Y a partir de ahora, una realidad con muchos más visos de prostitut que antes. Así que, muchísimas gracias a todos los expositores, al gobierno de San Juan, todo el apoyo que le ha dado a esto, al gobierno nacional también, muchas gracias, a las entidades, a los colegas de todas las cámaras nacionales, en la presencia de Roberto Cacciola, que es el presidente de CAEM, que nos acompaña hoy, que ha venido a un largo viaje para estar con nosotros en este cierre.